Estuve leyendo estos columnas Me da pena Las pruebas que mantenían a mis enemigos Alejados de mi familia Pero vos me entendés, ¿no? Vos sufrís y querés que todos sufran Nadie hizo nada para salvarlos A ver, con la orquesta de Héctor ¿Usted fue casi fundador de la orquesta? Prácticamente, sí, 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 sí Me mudé para Brasil el año pasado ¿Qué se llama, Leo? Beatriz Beatriz Che ¿Qué? Me picaron la víbora... ¿Qué? Ocico ¿O dónde? ¿Quieres hablar del monstruo? Estoy un poco obsesionado con ideas ¿Y si dijo la verdad? Dijo que la mató un monstruo, Cruz